Mujeres que con su esfuerzo y dedicación han hecho de este municipio y de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, el referente de las luchas por la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, quiero mencionarles un dato que nos ejemplifica lo que he mencionado. El 54% de las mujeres que trabajan tienen algún grado universitario. Al contraste, el 22% de los hombres que trabajan solo tienen algún grado de estudios. Pese a eso, las mujeres ganan en promedio un 30% menos que sus pares masculinos, aunque las mujeres trabajen más. A continuación, escucharemos la conferencia de la diputada federal, Marta Lucía Michel Camarena. Ella es madre, esposa, dama de casa, feminista y educadora popular. Es licenciada en pedagogía, cuenta con un posgrado en educación para la paz y los derechos humanos. Es integrante de la delegación oficial en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en China. Fundadora del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación de la Mujer. Fundadora del Movimiento Milenio Feminista. También es fundadora y directora del Centro de Derechos Humanos, hermana Mirabal A.C. Fue propuesta junto con 11 mexicanas al Premio Ni, Mujeres por la Paz, en el contexto del Premio Nobel 2005. Fue candidata a la Gobernatura del Estado de Guanajuato, diputada en la 26ª Legislatura de Guanajuato. Y en la 59ª Legislatura Federal, fue directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y actualmente diputada federal de la Seccidenta de la Comisión de Equidad y Género de la 62ª Legislatura. Integrante de la Comisión de Salud, de la Comisión de Recursos Hidráulicos y de la Comisión Especial de la Lucha con la Trata de Presidencia. Diputada, quiero saludar al Presidium, al Presidente del Partido, a mis compañeras y compañeros de lucha, pero quiero dar un especial saludo a dos grandes compañeras de lucha, dos grandes diputadas, a Joaquina Tabarrete y a Julissa Mejía, son dos grandes mujeres en las que ustedes pueden confiar abiertamente porque están haciendo un gran trabajo por todas, por todas ustedes. ¿Qué más nos regalan a las niñas? No, 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 nos la vamos a acabar, ¿verdad? Escobitas, recogedores, cocinitas, planchitas, burritos, pero burritos de planchar. Sí. Nos regalan planchas, burritos, bueno. El mensaje que le damos a una niña cuando le regalamos eso, le estamos diciendo que su lugar de realización, que el lugar donde ella debe de estar es la casa. Y no siempre nos pertenece toda la casa, ¿eh? Permítanme decirles, ¿a poco ustedes, si están sus hijos o sus hijas viendo la televisión, ustedes llegan, se sienten y le cambian al canal? A ver, no toda la casa nos pertenece, lamentablemente no toda la casa. Hay un espacio que nos pertenece más. Ya ni lo digan todos, no, no lo sabemos perfecto. La cocina, muy bien. Bueno, el lavadero, el espacio del lavadero. La cocina es más público, es de todos y todas, ¿no? El que tiene hambre llega y se prepara un taco, un refrigerador y se prepara algo. Bueno, si no lo hemos educado como un inútil, ¿verdad? Pero si, sí, entonces lo que hacemos es que el lavadero, el lavadero es un lugar poco visitado por toda la familia. O que a poco dicen, vamos a vernos en el lavadero. No, ¿verdad? Ese es el espacio más nuestro. Bueno, lo que le estamos diciendo a las mujeres, lo que le estamos diciendo a las mujeres es, a las niñas, cuando le regalamos las viejitas, los burritos de té, hasta allá hay unos hornitos de microondas así chiquitos, bien bonitos, preciosos, esos, esos le están diciendo a la niña que para lo que vino a este mundo es para vivir, para trabajar, para existir a través de otros. Es decir, como dice doña Simón, una señora que se llama Simón de Boguardo, que las mujeres existimos a través de otros. ¿Qué quiere decir eso? Que existimos a través de la camisa planchada, que existimos a través del tenis planchado, el del lavado, que vivimos a través de una cocina limpia, de una casa limpia. Es decir, el mensaje que le presentamos a una niña es que tu ser de mujer es el ámbito privado y que ahí es tu lugar de realización. Y cuando le regalamos a los niños, ¿qué les regalamos? Les regalamos rastecitos, les regalamos también muñecas, les regalamos, ¿qué les regalamos? Patines, balones, pelotas, bags, carritos, aviones y lo más peligroso de los regalos a los niños, las pistolas. Con esos juguetes les decimos a los niños que su mundo es el de afuera, el público y que el mundo de las niñas es el privado, ¿sí o no? Y entonces ser hombre es golpear, patear, largarse, salirse y ser mujer es callarse, ser sumisa, llorar y a los hombres no les permitimos expresar sus sentimientos. Y a los niños todavía nos atrevemos a decirles como les decimos a los niños y niñas que su lugar es aquí y que su lugar es allá rematamos regalándole a las niñas a las niñas, además de juguetes, les regalamos el silencio calladita te ves más bonita, llora todo lo que quieras las educamos a ser muy envidiosas no es cierto que nacemos envidiosas, nos hacen no es cierto que nacemos competitivas, nos hacen porque nos dicen, para que seas la más bonita para que digan que traes el regalo más bonito para que digan, fíjense que chistoso, a los niños no se les exige bonita letra no importa, usted síganla a las niñas, cuidado y entreguemos un trabajo sucio o entreguemos una, ¿por qué? porque nos están diciendo que lo nuestro, lo nuestro es limpiar que lo nuestro, lo nuestro es callar pero lo más grave es cuando a los niños les regalamos una pistola porque les estamos diciendo que con la violencia la vida les pertenece que el mundo les pertenece y la vida de otra persona les pertenece yo he visto a muchos niños que van con sus hermanas que nos van pateando, que nos van dando por el borral les van a filar y dicen, no, que no, ándale ¿por qué? porque les hemos dicho que chistes que peguen que violenten, que griten también eso les hace mucho daño a los hombres un niño desde pequeño no dice, a ver ¿qué vas a hacer de grande? no, pues de grande a ver, se mantenga una mujer no, desde pequeño un niño tiene que pensar en que va a mantener la familia fíjense que grave que a una mujer no se nos ocurra decir que la niña diga pues yo, yo voy a ganar mucho dinero yo voy a mantener a mi familia eso pues de mujeres ¿qué tiene de malo? no pasa absolutamente nada pero nosotras las mujeres desempeñamos unos papeles en la casa tenemos unos roles yo les voy a contar una anécdota que sucedió con una pareja amiga mía recién casada se llaman Laura y Gustavo y Gustavo llegó con Laura y le dijo oye ¿dónde? aquí está la diputada Léa Bautista vamos a saludarla también y en el la diputada la diputada Laura se acababa de levantar y Gustavo le dice oye ¿y mi pantalón? y le dice Laura no sé no sé dónde está y a día se le dice oye ¿y mi camisa? y le dice no, no sé dónde está y oye ¿y mis cholinos? no, no sé dónde está y le dice Gustavo pues bueno así era el tema que no nos lavaste y le dice Laura ¿y cuándo acordamos que a mí me tocaba la mano? ¿qué te parece si los roles al interior de la casa los decidimos libremente? levante la mano la que sin preguntar ni cuestionar ni preguntarse nada al día siguiente de vivir con su pareja o a los dos días o a los tres bueno, depende cuánto durar en la casa ese día, ¿verdad? pero vamos a ver ¿quién de ustedes se le ocurrió se le ocurrió decir no, pues vamos a decidir los roles entre el y yo levante la mano que hizo eso ándele ahí tenemos algunas muy bien ahora levante la mano la que agarró la ropa sin cuestionarlo y se puso a la barra ¿verdad? ni la cuestionamos porque dice dice que es natural pues no es cierto no nacemos con las ganas de cambiar un pañal a las tres de la mañana lleno de popis y que además sin haber dormido nada es que es que es natural a ti es natural y las mujeres no, no en ninguna parte del pelo de novia ni del anillito ni de lo que nos compramos para irnos con el novio dice te encantará no haberte bañado en todo el día y estar amamantando un niño que llora y llora y te encantará lavar pañales y te encantará y será tu obligación lavar los trastes no con pañales eso es lo que la sociedad le ha estado diciendo a estas mujeres y a los hombres que su ámbito es el ámbito privado y que el ámbito de los hombres es el ámbito público y lo más lamentable es que cuando rompemos esos papeles nos juzgan en esta ciudad de México las cosas son diferentes las mujeres salimos a trabajar fuera de la casa las mujeres estamos mucho más dijéramos la dinámica familiar ya está más distribuida aunque todavía hay mujeres me encantan las que concursan esas les quiero decir que ya dieron el premio ya no concursen la típica que se levanta a las cuatro casi no desayuna todavía y además reporta al lineji cuando vienen a hacerle encuestas le dicen señora ¿y usted qué hace? yo no voy a hablar la señora se levanta a las cuatro y media se va a la leche regresa le quita le da el liberón al niño le quita la pulga al gato lleva a los niños a la escuela acompaña a su marido a la parada del camión prepara el desayuno regresa a planchar la vea alcanza a lavar ajeno porque necesitan una economía y luego después le tienen que ir a los hijos a la escuela y luego regresa y sigue planchando ajeno y entonces llega el marido y le da de comer y juega a cambiar al niño le da la medicina y hace todo lo que hace y llega el inégil y le dice señor ¿qué hace? yo no hago nada a todo lado pues fíjense ustedes que sí hacen y hacen muchísimo y ese trabajo ese trabajo se debe valorar dejemos de hacer un día el trabajo que hacemos en la casa ¿verdad que sí se nota? ¿verdad que sí se nota? un día se van a notar fíjense yo tenía una dinámica en mi casa buenísima y se las voy a recomendar compré un chunde ¿saben un chunde aquí o no? un chunde un jote un cesto un cesto hay ahí un guanafán se dice la vieja chundona ¿qué es lo que tiene? pero el chunde también es un cesto ¿saben qué hice? puso un cesto cuesta 20 pesos y todo lo que encontraba fuera de su lugar iba al cesto bolas los tenis bolas la toalla la toalla arriba de la cama ¿no les encanta? la toalla mojada arriba de la cama ¿no les encanta? la toalla dices no puede ser todos los cafetines por ahí tirados los churinos por ahí tirados no, no, no las mochilas arriba de la mesa donde vas a comer ¿no? bueno pues todo eso hagan esta dinámica compren un bote y díganle no de basura un bote nada más y le dicen todo lo que encuentren fuera de su lugar entonces cuando no lo encuentren aquí lo van a encontrar porque quiere decir que estuvo fuera de su lugar y van a ver la cantidad de cosas suyas y de toda la familia que se encuentran ahí pero yo estaba hablando del tema de los roles los roles los papeles que jugamos en la casa son roles que deben de ser decididos decididos a ver yo plancho tu trapeas yo digo temprano tú llegas antes que yo ¿quién le da nada de poner a los hijos? ¿quién va a ir a visitar a mi mamá? ¿quién le quita la punta al gato? es decir los roles al interior de la casa deben ser decididos no asignados no asignados te toca ah bueno espérame ¿qué tal si lo decidimos? no sé si me estoy explicando y lo digo con los hijos y con las hijas la democracia empieza en casa a veces los adultos tomamos las decisiones por nochar todos a tomar paleta y el papá es el único que decide qué se hace de descanso todos vamos a ver el fútbol todos vamos a ver el fútbol oigan bien la democracia empieza por casa y las mujeres somos las primeras que tenemos que empezar a hacer dos cosas hacer que la casa sea un espacio de decisión pero también un espacio de respeto no burlas no se vale juzgarse de las hermanas no permitir que los hombres abusen de sus hermanas todavía muchos papás y muchas mamás cuando llega el hermano le dicen a la niña muévete porque ahí viene tu hermano y sírvele el pobre entonces le estoy diciendo a ella que nada más sirve para servir y a él le estoy haciendo un inútil que no se puede ni un fin bueno en el rancho ayer por acuerdo a mí me impresionaba porque le decían a la muchacha ya me voy ya me voy porque se va a bañar mi hermano y me dice ¿usted tú lo bañas o qué? no es que tengo que preparar le prepararon el jabón el sacar de la ropa el agua que inútiles podemos hacer a los hombres a veces ¿sí o no? por eso mujeres los roles tienen que ser asignados pero vamos a a otro tema ¿cómo nacemos? digo decidido los roles tienen que ser decididos ¿nacemos con el corazón aquí? aquí ¿verdad? y los hombres con el corazón aquí? o sea el corazón nos late del mismo lugar ¿tenemos el mismo cuerpo? a ver ¿tenemos el mismo aparato circulatorio? ¿el aparato digestivo? los aparatos a ver ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? los muy bien los órganos genitales sexual genitales es decir la nariz tenemos en el mismo lugar nosotros la tenemos en el mismo lugar el corazón no late en el mismo lugar la izquierda por cierto ¿verdad? y nos tenemos los brazos tenemos todo exactamente en un lugar la diferencia es los órganos sexogenitales es decir los niños, y voy a hablar entre adultos nacen con testículos y con pelo y las niñas nacen con vagina con ovarios con matriz y con clítoris eso es muy importante que lo sepa y estoy entre gente adulta y les voy a decir por qué digo las cosas por su nombre porque como no le hemos querido decir a las niñas las cosas por su nombre y no les decimos que esa se llama menstruación y no les decimos que eso que le están pidiendo es una relación sexual tenemos la cantidad de chavas de adolescentes, de embarazadas por no quererles hablar con la verdad esto se llama peso esto se llama nariz porque nuestros órganos sexuales tienen ron pero no son el este de la mesa ni el tilín, ni el tolón, ni el tolón esos nombres descártenlos y voy a decir por qué estaba diciendo lo del premio antes de pasar a ella porque ella se levanta a las 4 porque ella hay Manuelita tan linda Manuelita hay él la matrata que hoy es día la hijita llega bien borracha los hijos ni la quieren no, no, bueno se suena la matrata se la tiene que cuidar hay una Manuelita es una madre qué linda Manuelita y además le pega ni come se saca el bocado de la boca para darle ¿saben qué muchachas? ese premio a la más resignada ya lo dio ya no concurse se acabaron Manuelitas por todo este punto se acabó ¿le estoy explicando o no? porque nos encanta confusarla ay culiza ay culiza pobre culiza y entonces todo el mundo diciendo pobre culiza no, no, no hay que hablar con culiza a ver culiza ¿qué parte no entendiste que eres un ser humano con derechos? que tienes dignidad que nadie tiene que tomarte los deditos nadie que eres una persona que tiene todo el derecho a su tiempo libre los domingos están plagados los ¿cómo se llaman? los deportivos de un país y empieza a ver por ahí un bol de mujeres y empieza por ahí a ver más deportes son por las medallas de oro y no estamos en los campos deportivos yo me pregunto ¿qué está pasando? fuimos las de las albercas fuimos las de aquí a hablar con mi vida ¿no? por tanto para que te metas conmigo chiquitita ¿verdad? aquí tenemos a Belén Querreyo por supuesto o sea tenemos grandes mujeres y nosotras todavía concursando para hacer la manuelita del año no mujeres ya se acabó entonces estaba yo con lo de la diferencia fíjense bien la diferencia de nuestro cuerpo es una diferencia sexual y de esta diferencia sexual se ha desencadenado una diferencia social una diferencia en el trato una diferencia en las oportunidades y entonces en la escuela las niñas a las porras tin, 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 tin y los niños corren, corren, corren y nosotras aquí nada más no está bien tenemos que desenvolvernos desarrollarnos en condiciones de igualdad la diferencia social es una diferencia de trato no nos tratan igual nos exigen medidas para un trabajo ya no nos dejan tener la edad contratarnos de 45 años ponen en el periódico todavía se dan el lujo de poner en el periódico anuncios donde dice se contrata a mujeres no mayores de 25 años y con determinadas medidas eso compañeras es discriminatorio absolutamente discriminatorio por eso la diferencia sexual se ha desencadenado en una diferencia social en una diferencia de trato ya hay una política mundial que se llama currículum oculto que quiere decir que si se hace una convocatoria para que alguien quiera trabajar usted entrega su currículum y dice tantas destrezas hago tanto pero no pone su nombre no pone su nombre ni pone el sexo al que pertenece y se elige a las personas por sus capacidades si me estoy explicando y no porque es mujer o porque es hombre yo quiero hacer mucho énfasis en esto compañeras amigas porque todavía nos dicen que las mujeres educamos a los machos yo creo que no y vámonos quitando ese discurso de nuestra cabeza educa también un hombre ausente educa un hombre rotador educa un hombre borracho educa un hombre gritón educa todo educa la tele no les da coraje yo sigo en los teléfonos yo veo lo que ven las mujeres porque quiero saber qué carajos están viendo las mujeres en las tardes porque necesito hacer una reflexión con las mujeres no me da tiempo ya se van a poner mis compañías también me da tiempo ver los números pero cuando quiero ver el noticiero digo no puede ser que las mujeres de este país estén viendo estas altas y les voy a decir por qué ponen la imagen de la mujer mala, malosa, maldita becatina desgraciada somos unas desgraciadísimas dos esperando que llegue nuestro príncipe azul y nos salve porque sin él no podemos estar solamente con un hombre y lo podemos realizar y lo más grave la imagen que pone también de un hombre que depende de su mamá que su mamá todo el tiempo le está diciendo vengate de ella acaba con ellos no nos permita ¿no? es increíble la imagen todo educa eso lo vemos eso lo vemos también educa el padre el padrecito de la iglesia que llega a un hombre y le dice oiga padre yo no quiero tener más este más hijos e hijas pues hija es tu cruz Dios te trajo al mundo para eso entonces tú eres estás destinada a ser una incubadora en la vida y a tener toda tu vida la maternidad a tu lado de cómo todos esos mensajes que nos llegan por la televisión por la comunidad por las suegras por los tíos por las amigas por los clubes todo eso nos educa y nosotras las mujeres no podemos permitir que nos digan que nosotras somos las únicas que educamos a los hijos e hijas cuando nos dicen ustedes las mujeres el pilar de esta sociedad sobre ustedes está ya no nos falta que nos culpen del agua en Marte o del agua en la luna no nosotros no somos las responsables de todo lo que pasa en la familia educan todo educa el que grita educa el que no grita educa el que no contribuye educa quien le dice a su esposa educa quien le dice a su mamá ay mamá entonces el chiquillo el hermano más pequeño también le va a decir a su mamá ay mamá o si llega él y le dice por favor cuando vengan mis amigos no hablas porque cada vez que hablas es el placer entonces si puedes dejar la comida y irte eso educa eso lo oye como esponjita los niños y niñas y entonces todos contribuimos a que haya un abuso del pueblo y voy al tema que más es la violencia contra ustedes les voy a contar un cuentecito que se llama Arturo y que se nos voy a leer terror es un poco duro pero es un cuento muy bonito que seguramente para muchas de ustedes nos va a dejar un gran ensayo Arturo y Clementina vemos el día de la primavera Arturo y Clementina dos hermosas tortugas paseaban tortugas paseaban por un estanque ella se sentía muy feliz porque por fin iban a vivir juntos Clementina le decía Arturo ya verás que felices vamos a ser vamos a conocer nuevos estantes vamos a viajar juntos y Arturo le decía no quiero no quiero finalmente vivieron juntos y un día Clementina le dijo Arturo como me gustaría aprender a tocar una flor me encantaría y voltear tú 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 con lo desafinada que eres y tocar una flauta no me vengas con esas por favor tú dedícate a lo tuyo tú dedícate a lo que tienes que hacer nunca bien a los niños y a la varia y entonces se sintió un poquito mal Arturo y le dijo le llevó ahí está ahí ahí no esté bueno entonces Arturo al día siguiente ¡ay! bravo 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 foco de objetivo ya muy bien Arturo se fue a pescar para el solo llegaba a la hora de comer con Renacuacos fíjense Arturo decidió que él iba a pasar a Renacuacos o sea ¿lo decidieron? no ¿verdad? él tenía trabajo fuera de su casa trabajo fuera de su casa trabajan dentro del hogar la próxima que vuelva a decir señora ¿qué se dedica? a nada dice trabajo en el hogar ¿verdad que sí? bueno entonces decidieron que ella se quería que podía descansar él se fue a la hora de comer llegaba con Renacuacos y le decía ¿cómo estás? Clementina ¿la pasaste bien? y Clementina suspiraba y le decía hijo me aburrí mucho y le decía Arturo ¿aburrido? ¿cómo que te has aburrido? solamente se aburren los tontos y empezamos fíjense bien las cosas que empieza a hacer don Arturo entonces a Clementina le daba mucha vergüenza ser tonto y hubiera querido no aburrirse tanto pero no podía evitar un día cuando Arturo Clementina le dijo me gustaría tener una flauta aprendería a tocarla inventaría canciones y eso me entretenría y le dice Arturo tú tocar la flauta si ni siquiera distinguís las notas eres incapaz de aprender no tienes un oído bueno y aquella misma noche Arturo compareció con hermosos tocadistos le dio un poquito de pena dijo que feo le hablé a doña Clementina pues llegó con un tocarisco y le dijo mira toma toma y te lo traje ándatelo bien a tu casa y así no lo vas a perder eres tan distraída y tan luna y Clementina dijo no debe tener razón porque si lo dijo Arturo debe tener razón el hombre que más me ama me dijo eso entonces debe tener razón y entonces aquella noche antes de dormir se estuvo pensando por qué tenía que llevar a puestas ese tocarisco y después avergonzada decidió que sí puesto que Arturo tan inteligente lo decía suspiró resignada y se volvió ahí está el tocarisco con doña Clementina durante unos días Clementina escuchó otros tocariscos por supuesto después se casó era de todos modos un objeto bonito y Clementina se estuvo limpiando y sacó de bril pero al poco tiempo volvió a morir se dio un atardecer mientras contemplaban las estrellas le dijo ¿sabes qué Arturo? algunas veces con unas hojas tan bonitas y de colores tan extraños que me dan ganas de llorar me gustaría tener una caja de acuarelas y pintarlas vaya vaya que ella tan ridícula la tuya le dijo es que te crees un artista qué bobada y se rió de ella Clementina dijo hijo ya volvía de ser una estupidez entonces tendré que tener mucho cuidado porque no va a ser que Arturo se canse de tener una mujer estúpida y se esforzó en hablar lo menos posible se esforzó en hablar lo menos posible ¿a cuántas mujeres terminamos diciendo mejor ni discuto y a lo mejor me caigo Arturo se dio cuenta enseguida y dijo hijo le tengo una compañera aburrida no habla nunca y cuando habla no dice más que disparadas pero como se sintió algo culpable y a los pocos días se presentó con un paquete le dijo mira lo que encontré un amigo pintó pintó este cuadro y te lo traje para ti vas a estar contenta ¿no? era lo que querías pues ahí lo tienes átatelo bien con lo de serina que tú eres y ya veo que acabarás con perder agárrate venga le empezó a traer ¿qué le gusta? este una una vajilla de la que va en Jalisco porque le encantaron las vajillas y le empezó a traer unos floreros de Tlalpan y de Xochimilco y le empezó a traer unas cosas del otro mundo de Austria total que le empezó a llenar de cosas la casa de Clementina se llenó de cosas tenía una cantidad inmensa de cosas ahí está Clementina con la casa de dos pisos Arturo le llevaba la comida y esto le decía sentir muy importante y le decía Arturo a Clementina ¿qué harías sin mí? ¿qué harías sin mí? y aquella decía si tiene razón ¿qué haría yo sin mí? sigue ahí está poco a poco la casa de dos pisos quedó completamente llena y había que agregarle otro piso a la casa de Clementina ahí está la casa de Clementina hacía mucho tiempo que la casa de Clementina se había convertido en un rascacielos cuando una mañana de primavera decidió decidió que aquella vida no podía seguir más tiempo salió sigilosamente de la casa se dio un paseo fue muy hermoso pero muy corto Arturo volvía para el almuerzo y debía encontrarla porque ella sabe que apuerte porque los padres van a ir y si no estoy ¿qué mata? ándale pude por si no, no bueno porque tengo un marido y no se me da el traje de la tortilla ahí está Clementina sin la casa se sale aquí y lo se ve todo lo que no podía tener donde ella quería tenerlo y ahí está lleno pero poco a poco el paseíto se convirtió en un acostumbo y entonces llegaba contenta feliz ay que padre fui a mi curso a mi taller con la diputada Liza y vengo de mi curso con la diputada Lieti y vengo de mi curso con la diputada Joaquina y una plática que nos dio el presidente municipal y aquel ¿qué cara traes? ¿de qué te rees? no de nada no de nada no de nada pareces tonta no ¿qué quieres enseñar? ¿qué quieres con la edición? con la diputada pero el chiste es que que no se den tanto cuenta de que nos estamos empezando a sentir muy contentas porque salgo cuatro horas o tres horas me desentiendo de la lava de ropa y me hablan de mí y me hablan de mi autoestima y me hablan de mi país y me hablan de lo que tengo que hacer con mi partido y me hablan de cómo tengo que sacar adelante una colonia que tiene que salir adelante ¿me explico o no me explico? pues ustedes llegaron a su casa y Arturo estaba bien enojado no se enojen los hombres no me encuentren ustedes pero un día ¿qué creen? que Clementina encontró la casa digo Arturo encontró la casa vacía vacía y entonces después se enfadó muchísimo no entendió nada ya ni una tarde se le contaba a los amigos realmente era una ingrata la Clementina si no le faltaba nada no le faltaba nada 25 pisos tenía su casa y todo lleno de tesoros las tortugas viven muchísimos años y es posible que Clementina siga viajando feliz por el mundo es posible que toque la flauta y haga hermosas acuarelas de plantas de flores si encuentras alguna Clementina o alguna tortura por ahí dile Clementina Clementina y verás si te responde ¿en qué se parecerá esa historia a las nuestras? ¡en nada! ¡en nada! ¿o eso se parece? claro que sí claro que se parece las mujeres tenemos derecho a tener derechos ¿a qué tenemos derecho? ¿a la? lo que quieran a la salud a la organización a la educación a la justicia ¿a qué? a la libertad muy bien en esta ciudad de México ciudad de libertades bueno están tres periodistas de México periodistas de México es la ciudad del derecho a decidir es la ciudad donde hemos trabajado mucho para que estén libres de violencias y cuando digo libres de violencias estoy hablando de la violencia física de los afrojones de los belliscos de la violencia psicológica nunca le pegó a Arturo Argentino ¿sí? ¿pero qué tal la dañó? nada más le dijo peneja todos los días ¿no? pero nunca le pegó nunca le pegó la violencia es psicológica la violencia económica aquí te doy 100 pesos marita ya ves como ves para hacer recobrir la gente pobre a todo el mundo la violencia acuérdense no es solo golpe no es solo golpe muchas de nosotras hemos vivido violencia y no nos hemos dado cuenta y no estoy hablando nada más de la casa o de nuestra pareja o del marido o de los hijos en el trabajo en la escuela en la calle ¿cómo les encanta a los hombres con todo respeto de los hombres armar su miembro masculino en nuestro pueblo ¿cómo les encanta que pasemos frente a ellos y que nos dice adiós mamacita ay salga de rojo ya saben ¿no? ¿no? y además dice no, no, ya ya no quieren las mujeres que las volvemos a ver, a ver, a ver puedes voltear a ver cuantas veces quieran pero no nos ofentan no es ofensa nos hace sentir mal si un hombre se sube al metro se sientan y entran 10 hombres más la banda de chavos el hombre sí se siente un poco mal pero ¿qué piensa un hombre en la calle? que no me quede ¿qué pensaría ese chavo con 10 chavos que entrar echando relajo en el metro? que no me lo ven y una mujer si se meten 10 chavos está sola en el vagón del metro ¿qué piensan? que no me viole entonces que no me vayan a mí porque no nos da inseguridad que me volteen a ver o que se expresen de nosotras claro que no nosotros no salimos a la calle para ver quien fregando nos grita y nos dice mamacita salimos porque nos gustamos a nosotras mismas porque estamos contentas con nosotras y no nos interesa que nos estén hay maneras de decirlo muchachos ay que bien te ves yo les hago mucho abuelo hacer mis disputas les digo ay que bonito suerte pero no te ve bien ¿por qué no se ve bien? se me ve bien mejor a mi muchacha me ve para acá pero esto lo hago lo hago con el afán de convivir no de dañar nunca de dañar la violencia psicológica la violencia física la violencia económica la violencia patrimonial de pronto desapareció mi escritura de mi casa ¿ya no me acuerdo? ¿dónde está? ¿quién sabe? ¿dónde está la escritura de mi casa? ¿dónde están las facturas o lo que pagué de los muebles? ¿quién sabe? levante la mano fíjense bien porque yo fui a un taller levante la mano la que sueña en su casa muy bien ¿pa' qué? levante la mano la que compró la licuadora no, pues a todo levante la mano levante la mano la que sueña del carro que se nos cuenta muy bien no tiene muy bien levante la mano la que es dueña de la televisión muy bien bueno para que vayamos viendo qué bienes tenemos ¿verdad? y qué es lo que compramos levante la mano alguno de los hombres que compró a pagos la estufa eso muy bien bueno la violencia física pero también tenemos que hablar de lo que donde ocurre la violencia a lo mejor yo no sufro violencia con mi pareja en mi casa pero trabajo y mis compañeros son unos groseros conmigo y cuentan chistes muy groseros o estoy en la escuela y el maestro me dice pues este últimamente te veo muy entalladita me gustan mucho tus pantalones ¿por qué no te los vamos a correr los que crees el otro día? dígale a su mamacita que se ponga los pantalones que usted quiere yo no voy a poner los pantalones que usted quiere yo soy su alumna ¿me explico o no me explico? se llama violencia a ver hay tipos de violencia que quiere decir el daño en que ocasión y hay modalidades de violencia que es donde ocurre la violencia contra las mujeres es un abuso de poder tiene el objetivo de sacar provecho de dañarnos de hacernos daño y se hace bajo amenaza se hace bajo acción se hace sin que nosotras lo decidamos la violencia sexual también existe entre las parejas y a qué me refiero a que es una relación sexual obligada sin consentimiento no es el débito carnal como le llaman por ahí algunos jueces no es algo que tenemos que tener los dos ella y él y la mayor violencia contra nosotras que se ha incrementado mucho aquí son los suicidios es la violencia que no nada más quiere dañarnos sino quiere matarnos porque hay hiciste una comida muy dura hoy que bajo tiene un vecino que hasta me daba así medio miedo porque decía hay que bárbaro le decía a la vecina hiciste tacos y luego chicharrón y luego todo duro que horror no sé si otra tenía la gelatina la pobre tenía yo también otro amigo háganme el favor que le hacía así a la chava a la amiga párate siéntate la queja pará con quien quiere que hablamos con él o con ella con ella y le dijimos que parte no has entendido que no puedes reaccionar a quien te trae los dedos no eres un animal eres una persona tienes dignidad y saben que mujeres a veces no nos damos cuenta de eso ni siquiera identificamos que vivimos violencia creemos que es por amor y a la hora de la hora es por obligación por subvención para terminar les voy a decir que estas cleventinas no queremos más cleventinas estas diputadas que ustedes tienen aquí Alieta Joaquina y Juliza están trabajando para que no haya más cleventinas en este lugar en todo el Estado de México y en todo el país no queremos tampoco quiero que ustedes hablan de aquí se acabó ni un traste más ni una ropa más no váyanse con la tarea que ustedes quieran pero ¿saben dónde está la batalla? con las niñas y con los niños con las chavas y con los chavos la violencia entre los chavos y chavas está al día el chavo tiene una relación sexual ella le dice ponte condón por favor ya me saliste ahora resulta que con cuantos te acuestas te vale con cuantos te acuestas te pones burrito en una fiesta punto porque por eso hemos tenido tantos problemas en la salud de las mujeres con mellanchicida no pasa nada háblenle neta a las chavas adolescentes háblenle neta a las niñas digan las cosas como son para que tengamos un futuro distinto y un presente distinto también para esas mujeres por último les quiero decir el círculo de la violencia que ustedes tienen que identificar hay tres etapas en la violencia contra las mujeres una es la etapa la etapa de luna de miedo no quiere decir que siempre empieces por ahí ¿cuál es la etapa de luna de miedo? mi vida te quiero mucho de verdad te quiero mucho te dirá que esto porque me acordé de ti a veces duran dos, tres, cuatro veces esa etapa todo bien si le gustó la comida todo no la llevamos tranquilo pero viene lo que se llama la etapa la fase de tensión llega a la casa y empieza ya llegué ya llegué pinche perro muérete de aquí ¿sí o no? la fase de tensión y entonces empezamos a decir ya 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 niñas a los niños hola ¿no? y quiten las cosas de su paso porque así nos va a ir se llama fase de tensión se va acumulando la violencia y la tercera pues ya es la fase de explosión el golpe la amenaza el grito lo que quieran o el ya te dije quiere decir que pega no te pega pero te daña pero eso también ocurre en el interior de la familia y también nos ocurre a nosotras como nos gustan las mujeres pegarle a los hijos no les peguen por favor no hagan que sus hijos y que sus hijas crean que todo se resuelve a golpes con violencia no somos animales somos seres humanos y si no pueden se salen de su casa cuentan del uno al mil respiran hondo y le dicen a alguien entra por favor ahí porque estoy a punto de explotar y le digo quiero que la caiga no les peguen necesitamos un mundo sin violencia necesitamos que las niñas no sean golpeadas que las niñas no sean abusadas pónganse abusas ustedes cuando los niños o las niñas les dicen no me cae bien ese tío claro que no me cae bien porque ese tío es un mañoso porque ese tío o ese señor que entra a la casa es malo con ella abusa sexualmente o simplemente se le queda bien y le dice oye mamacita que una pobre niña no sabe ni qué hacer créanle a sus hijas cuando les dicen eso mejor digan que sí aunque sea el hermano de su marido aunque sea su suegro ella está primero la niña está primero y tienen que aprender a acompañarla llévenle llévenla a la PJ llévenla pídanle asesoría a la diputada para que las tengan el cierre y ustedes mujeres tienen derecho a ser respetadas en su libertad claro que sí si ahorita se están poniendo a pensar si yo no me había dado cuenta que viven violencia económica pues ya se dieron cuenta ya la mano la reproduzca y no permitan seguirla viviendo si ya se dieron cuenta que no tienen democracia en la casa van a llegar ahorita se acabó vámonos mañana yo decido que vamos todo el mundo deciden tampoco no vamos a reproducir lo que tanto daño nos ha hecho no sé si me estoy explicando entonces tienen derecho a obtener derechos tenemos derecho a una vida libre de violencia tenemos derecho a que a dar cuenta nosotras como diputadas federales tenemos que dar cuenta queremos clementinas en este mundo si somos clementinas vamos a dejar de ser no pasa nada no se sientan mal nunca es tarde nunca es tarde para decir ya no puedo más y ¿saben por qué digo nunca es tarde? porque hay mujeres que durante 30 años y vivieron un novio que era muy violento y se casaron con ese hombre y nunca identificaron que era violento y que les hacía tanto daño no permitan que les digan nunca que les digan ¿y qué tonta es? ¿cómo? perdón hay afín que la plática de la diputada de Luis Sincito y me gustó decir sí fui y tengo dignidad yo y no permitan que sus hijos las maltraten no se nos permitan porque serán al rato una pareja maltratadora un amigo maltratador un hermano maltratador y un hombre obuso acuérdense de los 13 etapas que les dije la fase de luna de miel la fase de tensión y la fase de explosión lo malo es que muchos de ustedes acuden a pedir ayuda en la fase cuando ya la traen porque acá y la traen porque allá no importa y si denuncian una vez y retiran la denuncia y renuncian otra vez y si denuncian 100 veces no importa y la retiran 100 veces no importa ya habrá un momento en que no la retirarán y van a decir se acabó tengo dignidad soy un cirujano con derechos y quiero respeto quiero vivir feliz les voy a decir por qué porque a los hombres tampoco les hace feliz ser agresivos a los hombres tampoco les hace feliz que desde chiquitos les digan que tienen que que no lloren tampoco hace felices a los hombres eso por eso cuando yo presento a mi pareja presento a mi pareja no presento a mi dispareja no si te presento a mi dispareja no presento a mi pareja porque estamos entre iguales entre dos seres humanos con los mismos derechos yo creo que ustedes aquí tienen gran oportunidad tienen un gran presidente municipal grandes diputadas federales están protegidas pidan asesoría nadie nace sabiendo mira cómo le hago ay madre que pasa mi historia es mi historia mi historia es la tuya la mía es esta no hay reseta para todo pero si hay maneras de resolver las cosas y hay autoridades que les pueden ayudar así es que hoy día internacional de las mujeres yo no digo de la mujer de las mujeres porque somos grandes chiquitas gordas flaquitas indígenas mestizas casadas divorciadas madres jefas de hogar madres solteras hay de todo no hay un solo tipo de mujer entre nosotros ni siquiera somos iguales por eso hoy internacional de las mujeres levantamos nuestra voz y le decimos a las autoridades que queremos que se respeten nuestros derechos que en la calle no queremos que los parques sean el paso de la muerte donde apúele porque aquí está el pasto bien no no queremos espacios seguros para las mujeres las luminarias el paso el tope que barra que tope como la querías que bueno que bueno está bien que decir que las autoridades se han hecho caso que está peligroso el paso pero también exíjale a las autoridades que no les maltrate un policía que si llegan a un ministerio público y le dicen vengo del museo ay señor pues como no quiere como no quiere que mire como le está usted hablando mire el escote que trae usted que le importa mi escote que le importa como vengo vestida no le importa usted me tiene que contener a mí porque soy víctima vean lo que acaba de pasar con Yachiri Yachiri es violada contra su voluntad tiene relaciones sexuales alcanza a agredir a uno de sus agresores eran dos sale le dice a una policía le dice a la policía por favor ayúdenme se la llevan a denunciar y mientras estaba denunciando llega el hermano del chavo eran dos llega el hermano y el hermano dice no deténganla es una asesina y en lugar de entenderla como víctima la tienen como delincuenta poder hasta la cárcel nada más para que vean como las autoridades pueden hacer una serie de tonterías pero ya se ha recompuso ya se ya está libre y las cosas pueden mejorar no queremos más Clementinas no queremos más Yachiris queremos a puras mujeres libres solidarias guerreras esas son todas ustedes y yo me siento un gran 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 Gracias.